Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles hermanos en este día. Hoy vamos a compartir con ustedes la Santa Misa desde esta comunidad que es de La Moneda. Quiero decirles que hoy estamos celebrando dos fiestas importantes aquí. La primera fiesta es la culminación de un santo jubileo que hemos tenido durante cuatro días. El Santísimo Sacramento ha estado expuesto durante diez horas cada día y hoy terminamos estos cuatro días de adoración. Bueno, la segunda, la fiesta que celebramos hoy, la fiesta de San Juan Bautista, que es el profeta, el último profeta que anuncia a Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que vamos a pedir hoy por todas las parroquias que llevan el nombre de San Juan Bautista, vamos a pedir a Dios por una buena temporal de lluvia, que Dios nos mande la lluvia, que Dios haga crecer los campos para que se dé una buena siembra. Bienvenidos, vamos a la misa del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 El cuerpo y la sangre de Cristo, el corpus pues porque es cuerpo y sangre de Cristo también, durante cuatro días ha estado aquí el Santísimo Sacramento expuesto, diez horas cada día. Y hoy culminamos este jubileo y lo culminamos con esta fiesta, la fiesta en honor a San Juan Bautista. Vamos a celebrar esta Santa Misa ofreciéndola hoy por el eterno descanso de Silvio Enrique Pileño Tecuapa. En este novenario que estamos pidiendo por él, también el eterno descanso de Feliciano y Lorenzo Salazar. El eterno descanso de Magdalena Galeana y Aurelio Basilio y por el cumpleaños de Almareli y Sirgo Amiltempa. Vamos a pedir también por un buen temporal, también a San Juan Bautista también se le pide por el agua, que haya una buena lluvia para que haya una buena cosecha. Vamos a bendecir hoy algunas semillas también, vamos a bendecir esa semilla que crezca, que Dios la haga producir fruto en abundancia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados diciendo juntos, yo confieso. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Reina en el cielo, tierra, tierra, mar, a los corazones de la pared. Solo el Santo, solo el Altísimo, el Espíritu Santo, en la gloria de los padres, gloria al Señor. Reina en el cielo, tierra, 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 mar, a los corazones de la pared. Cada vez que haya misa, así debemos de cantar, juntos. Luego hay unos que están en la misa, así. Está el coro cantando y, no, hay que cantar gloria al Señor, aleluya, ¿no? Hay que participar de la misa cantando, porque por eso el coro ellos tocan, pero nosotros tenemos que cantar. Porque todo mundo se sabe el gloria, ¿o no? Por eso siempre debe ser un gloria conocido por todos y que todos podemos cantar. Oremos. Dios nuestro que suscitaste a San Juan Bautista, aún no preparar el camino a Cristo el Señor. Un pueblo dispuesto a recibirlo, concédele ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual. Y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para resplandecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces Señor profundamente, tú conoces cuando me siento y me levanto, desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos, hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuanto temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Y a ti niño, te llamarán profeta del altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Con tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el albla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuanto se enteraban de ello, le preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Tomen asiento. Fíjense que yo tengo un programa en YouTube que seguramente ustedes lo han visto, ¿verdad? Yo espero que sí lo hayan visto, ¿verdad? Yo tengo un programa en YouTube que ese programa se llama Recuerda y Gana. Sale los días miércoles. Los miércoles sale ese programa. ¿Qué cosa hago yo? Pues salgo a las calles, a los mercados, a las escuelas, a las iglesias, donde yo encuentre mucha gente, allí llego y les hago preguntas. Si la respuesta que me dan a la pregunta que yo le hago es correcta, les doy premios. Les puedo dar despensas o les puedo dar fruta o a veces dinero. Y a veces yo les pregunto cosas tan fáciles que mucha gente no sabe. Yo espero que ustedes sí sepan. Y hoy quiero recordar con ustedes algunas cosas que nos tenemos que saber de memoria para que cuando yo alguna vez les pregunte, ¿verdad? Cuando alguna vez yo llegue aquí a la moneda y les pregunte, usted pueda responderme. A ver si es cierto, hoy quiero que me ayuden recordando algunas cosas sobre San Juan Bautista. Vamos a recordar algunas cosas. ¿Quién de ustedes se acuerda cómo se llaman los papás de San Juan Bautista? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los papás. A ver los ministros, no, pues ustedes saben mucho, ¿verdad? Aquí la gente, a ver. ¿Se acuerdan los que están hoy aquí en misa? ¿Cómo se llaman los papás de San Juan Bautista? ¿Sí o no? Háganle cuenta que le voy a dar un premio. Esfuércese. Echen dar su cabeza. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los papás de San Juan Bautista. ¿No? Le voy a ayudar con la mamá y usted me ayuda con el papá. A ver si se acuerdan. La mamá era una mujer que se llamaba Isabel. Y el esposo, el papá, ¿cómo se llamaba? Zacarías. Muy bien. Ya ve, si le hubiera preguntado, hubiera ganado. Y ya tuviera su despensa. Y luego Zacarías e Isabel tuvieron un hijo. ¿Quién de ustedes se acuerda a qué se dedicaba Zacarías? ¿Qué era Zacarías? Era un carpintero, era un bombero, era un jardinero. Era un sacerdote. ¿Qué era Zacarías? ¿Alguien se acuerda? Hay que recordar cosas de aquí. ¿Alguien se acuerda a qué se dedicaba Zacarías? A ver, ¿quién se anima? ¿A qué se dedicaba Zacarías? ¿No? ¿Nadie? La Biblia nos dice que cuando Zacarías estaba ofreciendo el sacrificio, se le apareció un ángel. ¿Quién ofrece el sacrificio? ¿Quién ofrece un sacrificio? ¿Quién ofrece? ¿Quién dice, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre? ¿Quién dice eso? El sacerdote, ¿no? ¿A qué se dedicaba Zacarías? ¿Qué cosa hacía Zacarías? ¿Qué era Zacarías? Un sacerdote. Un sacerdote. Claro. El papá de San Juan Bautista era un sacerdote. La Biblia nos dice que cuando San Juan Bautista estaba ofreciendo el sacrificio, en el Santo Santorum, se le apareció un ángel. Y entonces le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo de su mujer, Isabel. Pero Zacarías no creyó, no le creyó al ángel que había sido enviado por Dios. Porque le dijo, ¿cómo yo voy a tener un hijo si yo ya soy grande y mi mujer es estéril? ¿Se acuerdan? Bueno, Zacarías no creyó. ¿Qué le pasó a Zacarías por no haber creído? ¿Quién se acuerda? Se quedó mudo. Ya se van acordando, ¿verdad? Poco a poquito. Ustedes como que, sí saben, pero como que a veces andan pensando en la inmortalidad del cangrejo. No sé qué cosa piensen. O el calor, nomás hace mucho calor y no pensamos por eso. Cuando se le apareció el ángel a Zacarías y le dijo, tu mujer va a tener un hijo, como Zacarías no creyó, se quedó mudo. Mudo. Y entonces cuando Zacarías salió del Santo Santorum, donde estaba ofreciendo el sacrificio, salió mudo. Ya no pudo hablar. Ahora, díganme ustedes, acuérdense de la Biblia, ¿hasta cuándo Zacarías volvió a hablar? ¿Hasta qué momento? Cuando nació Juan el Bautista. En ese momento nos dice la Biblia que Zacarías, que se había quedado mudo, es decir, duró mudo nueve meses, ¿no? Quedó mudo. Cuando San Juan Bautista nació, Zacarías volvió a hablar. Y hoy la parte que hemos escuchado, que ya es el nacimiento de San Juan Bautista, nos dice que le preguntaron a Zacarías qué nombre le iban a poner a su hijo. ¿Y qué contestó? ¿Qué nombre le iban a poner al hijo de Zacarías? Juan. Pero si ninguno de sus parientes se llamaba Juan, lo más correcto que se hubiera llamado Zacarías, como su papá. Pero dice que escribió en una tablilla, como no podía hablar, escribió en una tablilla, Juan será su nombre. Y nació Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que es el profeta, que es el precursor de Cristo, hay una frase famosísima de San Juan Bautista, que cuando ve a Cristo, él dice esa frase. ¿Quién de ustedes se acuerda? Hay una frase bien famosa de San Juan Bautista, que la dice, San Juan la dice, cuando ve a Cristo. ¿Alguien se acuerda qué frase es? ¿Alguien se acuerda qué frase es? Cuando San Juan ve a Cristo, dijo algo. ¿No? Uy, pues van a reprobar cuando llegue con ustedes al programa de Recuerde y Gana. Y todo el mundo quiere ganar despensas y fruta y dinero. Pero, pues, no me contestan. Si no me contestan, no gana. ¿Se acuerdan? San Juan Bautista vio a Cristo. Voy a ayudar con la primera parte y automáticamente ustedes ya se van a saber la segunda. San Juan Bautista vio a Cristo y dijo, Este es... ¿Qué? ¿Qué sigue? Este es, ¿qué cosa? ¿Eh? Sin miedo. San Juan Bautista dijo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa frase que nosotros, los sacerdotes, decimos cuando levantamos el cuerpo de Cristo y decimos, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa frase es de San Juan Bautista. Cuando San Juan vio a Jesús, le dijo, Ese es el Cordero de Dios. Y San Juan tuvo la oportunidad de bautizar a Cristo. Otra pregunta, ¿a qué edad? ¿A qué edad se bautizó Jesucristo? ¿Eh? A los 30 años. San Juan Bautista bautiza a Jesucristo. Y ahí es cuando la parte que me dicen ustedes, ¿no? Él dijo, yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. También es de San Juan. Bueno, miren, ahora entonces San Juan creció, nació San Juan, San Juan creció. La Biblia nos dice, ¿de qué se vestía? ¿De qué se vestía San Juan Bautista? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿De qué se vestía? ¿Sus ropas de qué eran? ¿Eran de oro? ¿De qué? ¿Eran de plata? ¿Eran de plástico? ¿De qué eran las ropas que usaba San Juan Bautista? La Biblia lo dice. Si no, ahí yo voy a descubrir que nomás no leen su Biblia, ¿eh? Nomás ahí está guardadita su Biblia, pero ni la leen. ¿De qué se vestía San Juan? ¿Qué dice la Biblia? ¿De piel? ¿De qué cosa? ¿De marrano? ¿De camello? San Juan Bautista se vestía de piel de camello. ¿Y qué cosa comía San Juan Bautista? ¿Qué comía? También nos dice la Biblia. ¿Eh? ¿Comía verduras? ¿Comía carne de marrano? ¿Comía qué? ¿Gallina cruda? ¿Qué comía San Juan Bautista? ¿Comía miel? ¿Y qué más? Y chapulines. ¿Ustedes no les gustan los chapulines? ¿No? Yo cuando como chapulines empiezo a brincar. ¿Cómo que me hace efecto? ¿Y cuando como conejo también? Miel. Dice la Biblia que San Juan Bautista comía miel y comía chapulines. Y que su ropa de San Juan era de piel de camello. Fíjese. Fíjese nada más. Este gran hombre que hoy recordamos es aquel hombre que nos dice, ese es el Cordero de Dios. A quien nosotros tenemos que seguir. A quien nosotros durante estos cuatro días, ustedes han venido a adorar. ¿A quién? Al Cordero de Dios. El Cordero de Dios. A quien cada vez que celebramos una misa, nos formamos para recibirlo en nuestro corazón. ¿A quién? Al Cordero de Dios. A ese. Por eso hoy, vamos a pedirle a Jesucristo que podamos ir hacia él. El más importante es Cristo. Los santos solamente nos llevan a Cristo. Pero el más importante es Cristo. A quien tenemos que llegar es a Cristo. Y de manera especial a Cristo que está presente en ese pedacito de pan que es la Eucaristía. Ese es el Cordero de Dios. Dijo San Juan. Y a partir de ese momento, todo mundo en lugar de seguir a San Juan, empezó a seguir a Jesucristo. A quien nosotros también hoy seguimos. Pónganse de pie. Digamos, creo, en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Que adoran el Señor y la tierra, entre todos los descendientes y los discípulos. Que adoran el Señor y la tierra, entre todos los descendientes y los discípulos. Que adoran el Señor y la tierra, entre todos los descendientes y los discípulos. Que adoran el Señor y la tierra, entre todos los descendientes y los discípulos. Que adoran el Señor y la tierra, entre todos los descendientes y los discípulos. Que adoran el Señor y la tierra, entre todos los descendientes y los discípulos. Que adoran el Señor y la tierra, entre todos los descendientes y los discípulos. Vamos a elevar nuestra oración a Dios Padre, de quien recibimos toda clase de bendición. Y a cada plegaria vamos a contestar, te rogamos Señor. Para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo, con tal convicción y entusiasmo, a los hombres se conviertan y crean en Él, roguemos al Señor. Que adoran el Señor, para que el pueblo de Israel escuche la voz de Juan y los profetas, lleguen a reconocer a Cristo como su Mesías, Salvador de todos. Roguemos al Señor, para que quienes viven esclavizados por el pecado, encuentren su camino a una voz que los llame a la conversión. Roguemos al Señor, para que nosotros, sigamos a Cristo, con la misma felicidad, con la que Juan lo presidió. Roguemos al Señor. Que adoran el Señor. Vamos a pedir a Dios por todas las parroquias que celebran su fiesta patronal, por Alcatlán, por muchas parroquias que están bajo el patrocinio de San Juan Bautista, muchas diócesis también, hay una diócesis en Oaxaca, que está bajo el patrocinio de San Juan. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Pidamos al Señor por una buen temporal, que haga crecer la semilla en la tierra, que Dios nos mande buenas lluvias, para que la semilla crezca. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Todo esto, Señor, y lo que hay en nuestros corazones, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Tapalia blanca. Tomen asiento. Tomen asiento. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea por siempre, 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 Señor. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dada, sólo a él entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar, diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, 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 ¡Hosana! 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 ¡En el cielo! ¡Hosana! 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 ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padra, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, los mártires, con San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad. A través de todos los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar como Jesús enseñó a sus apóstoles, digamos todos, Padre nuestro. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense un saludo de paz. La paz del Señor, 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 la paz del pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Por el Señor, por el Señor, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Por el obede Dios, que quitaste el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz. Aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros invitados al banquete del Señor. Quien vaya a recibir el cuerpo de Cristo, acérquese. Recuerden que hay que regresar a su lugar a ponerse a rezar, a orar. Y si usted no va a comulgar, póngase a cantar. No se ponga a platicar, póngase a cantar. Porque es el momento más importante de recibir a Cristo dentro de nuestro corazón. No se ponga a cantar con dolor. No se ponga, como se ponga a cantar. No se ponga en el corazón. Cuerpo de Cristo 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 Oremos Cuerpo de Cristo 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 ustedes, los que han ayudado durante estos días del santo jubileo, verdad, hoy terminamos, los que han donado estos arreglos florales, los que han dado fruta, muchos de sus familiares que a veces se van a trabajar, rarrandan en Sinaloa, en Guanajuato, en Morelos, cortando ejote, trabajan y luego algunos mandan para el adorno, algunos donan, hay gente que tiene familiares en Estados Unidos y que dice yo te voy a mandar para que arreglen la iglesia, pues que Dios bendiga a todas esas personas de buen corazón, que Dios les bendiga su trabajo, que Dios los cuide, los proteja y les siga dando la salud que ellos tanto ocupan para seguir ayudando a su comunidad, a ustedes, su familia, aquí de La Moneda. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor, podemos ir en paz. Que tengan muy buen día. El día de hoy, por la tarde, les voy a presentar un poquito de lo que vivimos aquí en Acatlán, de las danzas, de la fiesta, de las costumbres, para que ustedes conozcan desde donde me están viendo la fiesta de Acatlán en honor a su santo patrono, San Juan Bautista. Así es que nos vemos hoy veinticuatro por la tarde también. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias.